¡Suscríbete al canal! Mucho flow, mucha gana de sonar Nuevas sensaciones que voy a transportarte Antes una vida de pecado se vivía Ahora mira como yo disfruto en alegría Mucho flow, mucha rima, esto es abundancia Cada vez que crezco es por perseverancia Ser cristiano en mi vida represento Más que un verso, soy capítulo completo Llenando mi cuerpo, su presencia observo Ahora me siento feliz y completo Me gusta ser sano, pro vida pro clama Agua en el desierto, soy Juan Fredicano Hoy ven y paseate si no te conformaste Con una vida simple y sin direccionales Ven a mi cruz si no te llenaste Un vacío que solo se hacía más grande Aquí lo contamos, gozamos, vivimos y seguimos por siempre a lo grande No se te pasa temor, ni cosa, ni nada que pueda frenarme Aquí su energía la que guía, genera armonía Ven y disfruta, deja la melancolí Pásale pa' acá, bienvenido al crew Un precio fue pagado, un precio fue pagado Disfrutao, motivao, siente el ritmo, queda cautivao Eterno en la humedecitao Team Jesus, representao Si Nitz High El equipo de Jesús En la P y la D P.D. Company Team Jesus, representao Siento mucho, con mucha cara de sonar Hay nuevas sensaciones que pueden ir a transportar